bienvenido a un nuevo vídeo del canal pero antes de comenzar con el vídeo le quiero recomendar esta aplicación de televisión dominicana para que se la descarguen totalmente gratis boogilockis tv la televisión en tu móvil el link estará en la descripción del vídeo ahora sí vámonos con las informaciones un seguidor le recordó a osuna su pasado oscuro tú ya sabes cuál es el cantante le respondió el cantante de música urbana osuna de origen dominicano subió una serie de imágenes donde se le ve junto a su familia debajo del agua en una piscina sin embargo uno de los usuarios de instagram vio algo más en esa imagen y cuestionó de forma directa al cantante y le dijo lo siguen lo pondré en la pantalla para que tú lo puedas leer con tu propio ojo ante este comentario de mar gusto osuna no tardó en responder sacando su lado más ingenioso y sin molestarse ante la pregunta tú sabes para no bajarle contestó por otro lado un usuario le dijo a osuna que su esposa es una pela papá fue el comentario que hizo reaccionar el reggaetonero es que ese es el detalle que pele bien la papá contestó junto a varios emoticones llorando de la risa ahora nos vamos con nati natacha conocida en la industria musical por ser una importante exponente femenina del género urbano ha dado a conocer en una reciente entrevista que desea realizar una colaboración musical junto a caldivir de quien anteriormente recibió un piropo en twitter en una reciente entrevista nati natacha reveló que considera a caldivir como una gran exponente del rap femenino por lo que no dudaría ni un segundo en aceptar una colaboración musical con la famosa rapera ya que asegura que tener una canción junto a ella es uno de sus más grandes sueños profesionales y